Definitivamente de dudas, hablamos con la sanitaria del Colegio de Enfermería que ha participado en la elaboración del protocolo del Ministerio de Sanidad contra el coronavirus. Para los que no son sanitarios, el uso de mascarilla y guantes puede ser incluso contraproducente. Solo hay tres medidas verdaderamente eficaces. Presten atención. Nada mejor que aquí, nadie mejor que ella para zanjar definitivamente las dudas. Bueno, yo soy enfermera del Consejo General de Enfermería y he participado en la elaboración de los protocolos del coronavirus. Vale, guantes sí, guantes no. ¿Qué hacemos? Bueno, la recomendación para la población en general es que el uso de guantes no es necesario si no va a haber una contaminación con un paciente que sepamos que estamos conviviendo con una persona que tenga coronavirus. Habitualmente ese es el único uso recomendado y a veces con los guantes se están manipulando sus gafas, tocándose la cara y al final es lo mismo que con las manos, pero con las manos desnudas, sin guantes, te las puedes lavar y puedes hacer esa higiene y con los guantes no. Al final, por no quitarse los guantes, rascarse y volvérselos a poner, nos tocamos la cara con ellos, es decir, un pan con unas tortas. Y además, no aguanta en el tiempo que pensamos. En el paso del tiempo la temperatura, el calor de la mano se va deteriorando. Así que a lavarse así las manos, entre 40 y 60 segundos, no menos. Palmas de las manos, frotando para ascender, el revés de las manos, espacios interdigitales, cambiando el cruce, nudillos, pulgares, yemas de los dedos. Mascarillas, sí, mascarillas, no. El uso correcto de estas mascarillas para la población sería para personas que tienen síntomas. Pero bueno, yo mientras me pongo la mascarilla, pues así me sirve un poco de barrera, algo hace. No, porque la barrera lo que te está haciendo es desde dentro hacia afuera. En los pacientes con síntomas se recomienda como método de barrera por la retención que hace desde la parte de dentro hacia afuera. En estudios de las UCIs con pacientes de coronavirus, aquí les hemos rotulado tres de ellos, no se encontró flotando el virus. El virus no vuela por el aire. Este sale de la boca en forma de gotitas que caen rápidamente. Tocamos la superficie, nos llevamos la mano a la cara y nos contagia por nariz, boca u ojos. Las micro gotas que se producen al estornudar y al toser, no el aire, no flotando en el aire. La medida de distancia de seguridad de un metro o dos metros es mucho más eficaz que eso. Si está sano y lleva la mascarilla se tocará más la cara porque le molestará y se la querrá ajustar y ahí está el peligro. Los sanitarios las llevan porque están a pocos centímetros de pacientes que les tosen y además son como estas. Mirad mi cara a una hora con el equipo de protección y debido a un puesto. Fijaros cómo hacemos la cara. Tienen que presionar. ¿Cuánto cree que aguantaría con ella? Minutos. Por eso es fundamental la distancia de seguridad como cuando va en el coche. Así esas micropartículas que expulsan la otra persona al hablar no le alcanzarán en su rostro. Lo principal es, yo de ti a un metro. Correcto. ¿Y tú de mi cámara? Igual, entre los tres tenemos que mantener esa distancia de seguridad. Distancia, lavado de manos y evitar tocarse la cara. ¿Y mascarilla? Si cree que está enfermo. Se lo dice la que se lo ha dicho a los sanitarios.